Nunca yo te olvidaré Mi barrio el Joco Una querida Una espinita de mi mundo Gama y bajo Te me encuentres Mientras yo viva Ahora y siempre Conmigo estarás Es el juego Me encuentro digno de ayer Es una vida de un barrio Con besos a lo ingeniero Es el juego Me encuentro digno de ayer Me encuentro la vida de un barrio A veces sabe querer Llegué a mudarme de casa Pero no duele alma Como olvidar las sardinas Tu arcolea y la cañada Como olvidar madrugadas Y la guitarra que suena A veces soy monedad A veces soy monedad Que poco hay que alcanzar Es el juego Me encuentro digno de ayer Es una vida de un barrio A veces sabe querer Es el juego Me encuentro digno de ayer Es una vida de un barrio A veces sabe querer Hubo calles en pedala Llegan aroma de café Hay descendientes de chino Ganar de un circo en tres Delorio, circo en vez Cuenta, adición Obligada Alquilación, mi señor Maestro de la curva Es el juego Me encuentro digno de ayer Y una vida de un barrio A veces sabe querer Es el juego Me encuentro digno de ayer Y una vida de un barrio A veces sabe querer Por favor, era todo mi desvelo Porque ayer yo me crié Y en ese barro encontré El amor de mis abuelos Por eso ahora no puedo Apartarlo de mi mente Me olvidaré De su mente Que tanta gente le quiero A los sombras Siempre lejos del amor El Nicolau y pago los fratelos Aquí fue su creación Y en ese barro encontré A los sombras Siempre lejos del amor El amor de mis abuelos El amor de mis abuelos Y en ese barro encontré Y en ese barro encontré El amor de mis abuelos Donde se sabe querer Cultura viva de un barrio Donde se sabe querer Donde se sabe querer Donde se sabe querer Donde se sabe querer Donde se sabe Donde se sabe querer Donde se sabe querer Donde se sabe Coalition Gracias.